Amigos, antes de empezar el podcast, quiero contarles que hace tiempo fui a Estados Unidos y me dio por ir a un juego de béisbol de los Dodgers, el cual no encontraba boletos de último momento y di con una página que se llama GameTime.co y me di cuenta que también tenía una aplicación, la descargué, hice mi usuario y encontré mi boleto plebes a un precio súper, súper, súper accesible y además me di cuenta que te arroja cómo vas a ver tú el juego, el campo visual que vas a tener, te arroja cómo lo vas a estar viendo, además también vi que tenían para entradas, para conciertos, para obras de teatro y para eventos deportivos, entonces se me hizo una muy, muy buena opción cuando estés buscando boletos para ese tipo de eventos de último momento, yo te recomiendo GameTime porque un precio súper accesible y es la mejor opción, la neta, entonces consigue entradas sin estrés con GameTime descargue la aplicación GameTime, cree una cuenta y use el código NOS para obtener 20 dólares de descuento en su primera compra, se aplican términos, cree una cuenta y use el código NOS para obtener 20 dólares de descuento descargue GameTime hoy, entradas de último minuto, precios más bajos, garantizado. Acá y allá Estudios ¿Qué se siente ser la burla del regional mexicano? ¿Tú quisieras que hablaran de ti al máximo y te doy un millón o tres o cuatro o veinte millones de dólares? Te van a decir que sí, yo creo. Cada burla que me hagan, cada crítica que me hagan, yo gano bastante dinero. ¿Dónde crees que salen las caricaturas de Goku y todo eso, güey? ¿Crees que nomás te las vas a inventar o nada más por nomás? Yo pienso que los extraterrestres vale inventar unos idiomas, vale. Un iPhone no lo pudiéramos inventar nosotros, ni un avión. Te están dando un mensaje. ¿Hay algún... Te están dando un mensaje que existe una nave donde andan esos que traen tres, cuatro ojos. Si hablamos de mi carnal ahorita, él al rato se pone a decir en vivo. La contestación a mi carnal. Pero pues entonces, ¿pa' qué hacen tradiciones? ¿Y estarías dispuesto a hacerte un estudio psicológico? Ah, ¿cómo no? Pues yo creo que el estudio se lo voy a hacer a ellos. Porque ellos son los locos, güey. A mí me está yendo bien. Y si estuviera loco, pues quiero estar más loco, cabrón. ¿Por qué quieren hacerle creer a la gente que yo soy malo, güey? ¿Por qué? Si quieren verme malo, pues mejor díganme. José, ¿por qué no te das un tiro? Y me pego un tiro. Este, don Pepe, yo creo que él hizo eso porque la gente lo estaba atacando. Para que don Pepe se enojara y reaccionara y me mandara a la jodida. Don Pepe lo que hizo, aquí está el contacto de José Torres y ya no soy parte de él. Advertencia. Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo. Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de acá entre nos con su compa voz. Recuerden que este es el mejor podcast del mundo según mi madre. Que le mando un saludo también a mi papá. Y recuerden que este es un podcast original de Calle Estudios. Quiero agradecer a toda la raza que nos escucha, a esa raza chambiadora, a esa raza que anda en el campo, que anda en los camiones trabajando, que anda en la oficina. Y a la que no está haciendo nada, que está acostada también y está escuchando esto, lo está viendo. También le queremos mandar un saludo. Plebe es muy contento porque estoy haciendo un podcast con una persona que yo quería hacerlo. Una persona muy talentosa que me gusta mucho como toque el acordeón, la verdad. Y una persona muy polémica, ven, veré, veré, veré yo. Yo lo invité, así que tenemos a mi amigo José Torres. Me hace reír, vale. No, pues gracias, estamos aquí para echarle, como dicen por ahí, echarle golpe. Golpecito. Para que se venga, sí, estamos felices de la vida. Pues sea bienvenido a un podcast más de que entrenamos con su compa voz. Con el Loss. Este, ¿qué onda amigo José? ¿Cómo estás? Pues andamos bien, un poquito cansadito. Siempre decimos que andamos cansados, pero es que no paramos, pues. No paras. No paramos, andamos para allá y para acá manejando seis, siete horas, lo que tengamos que hacer. Pero tenemos que andar al día, pues, buscando el éxito, siempre. Hay algo que la gente no sepa, o sea, hay algo que la gente no sepa de ti que haces todos los días en tu rutina, que no subas. Pues yo creo que no va a haber porque subemos todos los videitos de todo lo que hacemos. Yo creo que va a ser muy complicado, no me he puesto a pensar. ¿Cuál es tu rutina diaria? Pues ahorita la rutina que estoy, pues la misma. Este diario, este, nos levantamos tempranito a grabar, todos los días. Este, ahorita tenemos unos problemitas aquí con la página, pero ya quedan nomás unos días ya para que se componga otra vez. Gracias a Dios andamos felices por eso, porque le batallamos un poquito. Por eso me creé otra página que había hecho para seguir trabajando, que no me pararan y pues ya, me la borraron. Yo solo me la eliminé por un error que cometí. Y pues seguimos trabajando ahí, este, pero diario a grabar. Desde las 10, 11, 12, todos los días que nos ponemos yo la tía Kari, este, ¿qué vamos a grabar ahora? ¿De qué hay que hacer? Y nos sentamos arriba de la troca, arriba del carro y me canso de pensar. ¿Hacen lluvia de ideas? Sí, siempre. Y pues tenemos que grabar tres o cuatro videos en un día para tener para los días siguientes y así. Ok. Entonces, de repente me canso y me aguito de que no se viene pues y de ah, ya se cansó la cabeza de todos los días lo mismo. Y le digo, ¿sabes qué? Vete, vete, vete a dormir y ya me voy a dormir. Y voy y me acuesto mejor. Ajá. De que está bien carajo. Es lo que decíamos, José. O sea, lo más caro siempre son las ideas. Las ideas, vale. Ahorita lo acabas de decir tú. Y es la verdad, las ideas. Si tienes una idea buena, pues va a salir algo bueno. Así es. O sea, ejecutarla como sea, pues. Las ideas es lo más importante, pero estás trabajando con la cabeza. La cabeza es la que manda todo. Es la más. Es con una herramienta que vale oro. Entonces, pues esa te tiene que dar algo bien chido. El José Torres que subes a TikTok, a Facebook, ¿realmente así eres tú o hay cierta parte de algún personaje? Ahí te va. Soy yo, pero a veces le hago a la payasada, ¿sí me entiendes? A la jugadera, pero yo no le he puesto nombre al personaje ni nada. Porque soy yo, soy yo. Me gusta payasear, me gusta chistosear. Aquí no le gusta andar curándose y le andar bromeando, jugando. Pero los artistas, la mayoría de artistas, no quieren chistosear ni quieren bromear. Ellos quieren, ¿ya va a empezar la entrevista? Ok. Que hule raza por aquí saludándolos. O sea, ¿quién bien profesional todo? Si yo no. Si a mí se me ve la panza, si a mí se me ve algo malo o voy a decir una palabra malo, ¿qué tiene? Pues soy yo. O sea, ¿para qué tanta? Me quiero sentir libre, pues. Y si se me sale un error o cualquier cosita, pues la gente lo agarra y lo empiezan a dobletear ahí, a meterle ideas que yo dije, que yo hice, que fue y que vino. Y pues a mí me está sirviendo todo eso. Oye, José, ¿y tú te diviertes leyendo comentarios o te deprime? Ahí te va, ahí te va. Yo no leo nada ni miro nada de lo que hace. Nada. Pues ando ocupado y ahorita estoy contigo. ¿Tú crees que tengo tiempo de leer y ponerme a ver? Ahorita que me vaya contigo, ahorita voy a hacer otras cosas que tengo que hacer. Ahorita voy llegando, voy a comprar una ropita. Diario tenemos cosas que hacer. Entonces, tenemos el tiempo ya contado. Ajá. Entonces, si no tienes tiempo. O sea, entonces no te afecta. O sea, es dióquil la gente que gasta energías criticando a José Torres. Ok. Si hablaran de ti, dijeran algo malo de ti, ¿tú les pondrías atención? Eh, no, de hecho no. O sea, al principio sí, José. Sí, de primero pues te quedas sorprendido, ¿ah? ¿De dónde viene tanto hate? ¿De dónde viene tanta burla, tanta envidia? Pero tú tienes que comprender que pues obvio estás saliendo adelante y eso es así. Y pues si andas juntando botes allá, nadie va a hablar de ti. Nadie va a hablar de ti. Entonces, si tú estás haciendo algo en la vida, irá, peso pluma, que es peso pluma y se respeta. Ahorita en los comentarios, puro peso pluma, me dicen a mí, para que yo me enoje. No, yo al contrario, hablo de él porque pues se les está yendo bien. Yo por qué les voy a tener envidia. Pero, o sea, la gente, irá, les está sacando memes. Ahí me mandaron una cara bien quién sabe cómo y que esto y que el otro y que criticándolo. Oye, pues si le está yendo bien, la suerte le toca a él, luego le toca al otro, luego al otro. A mí me está tocando un poquito la suerte. Entonces, yo aprovecho al máximo. Yo no dejo ir ni siquiera un nidito porque se me va, no, no, cálmate. Yo tengo que aprovechar al máximo y al que se quiera quedar atrás, pues que se quede, ¿ah? Ahí dijiste algo bien, bien clave. ¿Suerte o dedicación y trabajo, José? Pues. O sea, ¿tú qué crees que sea? Mira, ahora sí que me pones a pensar. Le llamamos suerte porque tiene que tener un nombre, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que no sabemos qué es la suerte porque la suerte no te va a llegar ahí donde estás acostado en la cama. Así es. Pero le llamamos suerte, así le decimos ya mucha gente a eso. Pero si tú no te paras de la cama y no chambeas, pues ahí no te va a llegar la suerte. Entonces, con eso quieres decir que no existe la suerte, ¿sí me entiendes? Pero nosotros tenemos que hacerle como que sí existe la suerte. O sea, pues, así se le dice, suerte. Sí, tenemos que creer en algo. Se le llama, se le llama suerte. Sí, porque pues tú eres bien dedicado. Bueno, a lo que yo he visto eres muy dedicado y eso te ha puesto donde estás ahorita. Diario, es que tengo que trabajar. Te digo, me critican a veces porque digo que ando cansado. Oye, pues si no soy robot, tengo que cansarme y ellos no quieren que diga que ando cansado. Y yo te lo digo porque lo siento. Entonces, si yo lo siento, la mente me está diciendo, andas cansadito. Pero no porque ande cansado, me voy a tirar al suelo a acostarme. No, yo tengo que chambear. ¿Y qué opinas de los huevones? ¿De los huevones? ¿De cuáles huevones? Porque hay... No, de los flojos, pues. De los flojos. Pues vale, la neta, si no se paran a chambear no les va a ir bien nunca, la neta. Si te sabes, si te sabes, hay tiempito aquí, ¿no? Si te sabes la charla esa de cuando uno se estaba ahogando, ¿no te la he platicado? Se estaba ahogando, pues, y pues él creía mucho en Dios. Pero él quería que Dios fuera a salvarlo allí, a que le diera la mano y lo sacara. Pasó un camello y le aventaron una soga, un mecate, para salvarlo y no la quiso. Luego pasaron y le aventaron un salvavidas, para que se salvara y no quiso. Se ahogó, vale. Se ahogó porque él quería que Dios viniera y le diera la mano, vente. Ah, qué bien. Sí, y es lo que te digo, o sea... ¿Cuál es la moraleja ahí? Pues es de que crees en Dios. Claro que existe un Dios, un universo, una ley o lo que sea. Pero si tú también quieres chambear, pues no le vas a pedir a Dios que te mande todo. Ey, mándame esto para yo, para que me vaya bien. No, tú tienes que pararte. Es lo mismo, tienes que pararte a trabajar y si chambear, si buscas el éxito cada día. Aquí, ahora que vinimos aquí a la inauguración de Rancho Mille, se me rimó el promotor o manager, no sé, de la décima banda. Me saludó. Dice, tú tarde que temprano vas a dar un putazo. Le digo, ¿por qué? Cabrón, pues andas trabajando todos los días en chinga. Te veo para allá y para acá. Estás sacando esto, vas a sacar aquello. Algo tiene que funcionar, ¿cómo no? No creo que los años vayan a pasar, a pasar, a pasar y no hagas algo. ¿Sí me entiendes? Pero pues estamos trabajando. Y si trabajas, siempre vas a estar ahí buscándolo, buscándolo. O sea, le está tocando la suerte a aquel, luego al otro, luego al otro. Y ahí estás tú haciendo fila. Dedicación supera al talento, güey. A ti te va bien, güey. ¿Me entiendes? Tú sacas un chingo de feria y todo, pero mira, aquí estás trabajando, güey. No, que no. Hasta acá el primo también ahí sentado, se gana un billete, pero pues está haciendo su jale. Oye, José, y ahora que repuntaste ahora en la música, ¿qué te ha decepcionado del ambiente musical? ¿Musica? Pues, ¿qué te voy a decir? No, no, no me he puesto a pensar que algo no me guste. De primero, no me gustaban los corridos estos, de primero. Pero comprendí que me tengo que adaptar y que tengo que escuchar lo que va saliendo y tengo que aceptar que la música va a ir yéndose y la otra va a ir llegando. Entonces, de primerito, la neta, no me parecía tan bien. Pero ahorita no, eso es lo que está sonando. Y como te dije ahorita que estábamos platicando acá fuera de cámaras, los corridos no van a dejar de pegar nunca. ¿Nunca? Nunca. Y hay que sacar un estilo al rato. Ahorita ya están los corridos con trompón. ¿Trompón o cómo se llama? Al ratito sácate corridos con un clarinete o algo y puede funcionar. Con saxofón, yo decía. Tú búscale la idea. Pero ¿qué tal si? Jala. Pero es lo que te digo, la idea es lo más caro. La idea es lo más caro. Y si traes la idea y no lo haces, va a ser de embalde. No lo haces. Te quebraste la cabeza esos minutos nomás de embalde. Hay que buscarle. Como yo te digo, ahorita yo voy a sacar un disco de corridos viejitos. Nadie me ha sacado unos corridos viejitos. Gerardo González, Gerardo Caminos. Te lo estoy diciendo aquí, Chitucano. Corridos, el Cordero. ¿No te acuerdas del Cordero? No, señor. Once Tumbas. Eso se me ha que decir. Daniel del Fierro. Son unos corridos que cálmate de esos corridos verdaderos. ¿Qué tal si llegan a funcionar? O sea, estoy sacando cumbias. ¿Qué tal si las cumbias funcionan? Voy a sacar corridos al estilo de lo que anda ahorita con charchetas. Y mencionamos ahorita lo de las cumbias de antes de frontera. Pues ya ve la gente ahí lo que van a decir. Pero pues ahí están, ahí están las fechas. Yo saqué la cumbia de la bicicleta y va calmadita. Me cambiaste porque traigo bicicleta. Hija de tú. Y si le hubiera seguido por ahí, hubiera pegado. O sea, hubiera seguido pegando más. Que fue lo que frontera hizo. Yo no estoy diciendo que frontera. O sea, que yo salí primero. Pero no, 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 no. Eso es el que Bobby Pulido salió primero. ¿Cómo se llama la? Voy desvelado. Y la otra. Llévame contigo. ¿Sí me entiendes? Entonces esas rolitas pegaron. Nadie le había dado por allí. Le di yo con la bicicleta. Funcionó. Le dio Grupo Frontera. Funcionó. Yo me quedé un poquito atrás porque me dedico a hacer videos. Grupo Frontera está sacando una tras otra, una tras otra. Y ya vemos. Imagínate la cumbia de la pizza con Bad Bunny, güey. Aunque no creas entre chiste y broma, pues. Es pega, pues. Sí. Y sí funciona. O sea, puede llegar a pasar, ¿no? ¿Crees? Si Bad Bunny la saca, ¿tú crees que toda la gente no va a estar diciendo algo? Y es lo que se ocupa, decir algo para que pere. Sí, sí. A ver, Bad Bunny, si estás viendo esto. Algún día, algún día se pueda. Depende si hay un contacto, algo bueno ahí. Se puede, todo se puede. Aquí Rancho tiene contacto con Bad Bunny. Todo se puede, todo se puede. El Jimmy dice que la colaboración que se dio más orgánicamente y no fue tan difícil cerrar fue Bad Bunny con Nathaniel Cannon. Nathaniel, sí, escuché. La del Diablo, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Que no batalló tanto como con otros artistas, pues. Si te has dado cuenta, ahorita ya muchos ya están haciendo, creo que se viene un dueto también con Luis, con Farruko, creo. Ah, ya, ya lo lanzaron, creo. Ya lo lanzaron. Se me hace. Sí, está chingón. ¿Tú no estás cerrado a esas opciones? No, pues es que es lo que, si tú te metes a un dueto con Farruko, quien sea, la gente de Farruko te va a escuchar a ti. ¿Sí me entiendes? Te va a funcionar, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, yo te he puesto. Ahorita yo pienso que vamos a hacer un montón de duetos. Y ahora ya ves que también te decían que la cumbre de la pizza era plagio de una canción de los tucanes. ¿Los tucanes? ¿En qué se parecen los tucanes? El ritmo nada más, pero pues nadie es dueño del ritmo. La bicicleta, llévame contigo, voy desde el lado, esos ritmitos lentitos, de modo que Frontera se los esté copiando, pues no. Nadie es dueño de ningún ritmo. Los ritmos ya están hechos, los tonos ya están hechos. Las tonadas, tú sí puedes inventarte, dale para allá y dale para acá. Pero para donde le des, ya se va a parecer a otro. Pues sí. Para donde le des. Ya todo está hecho, José. Oye, José. Y si nos vamos un poquito para atrás de tus inicios, ¿qué cambió de José Torres ahora a José Torres antes de llegar a este país? Pues todo. Todo allá, Josécillo Torres, pues andaba valiendo queso. Bueno, pero pues era trabajador el vato, era trabajador el morrillo. Pero ya cuando te empieza a ir bien, ya que tienes posibilidades de comprarte un carrito, de comprarte una casita, pues cambia todo al instante. No duermes más a gusto, sin ninguna preocupación de que te van a cobrar renta, de que tienes que pagar aquellos billes, como pues antes que no tienes, pues ni siquiera para comprarte un acordeón allá. Yo las correas que, las correas que yo traía para el acordeón siempre se me rompían. Le ponía un cinto de correa. Las voces que las arreglaba, pues las pegabas ahí con chicle, con pedazos de lo que hubiera para que, sí, cuando yo taloneaba, pues que yo andaba las voces. ¿Y en qué jalabas allá? ¿En la música? De primero jalaba en todo. Hace poquito platiqué aquí en mis videos, estábamos platicando unas charlas con las muchachas y les platiqué una charla de cuando yo, cuando llovía y se hacían pozos en las barrancas y yo me iba en las carreteras y yo me iba con la pala y el pico y a escarbar donde había más tierra, donde había más emparejado o algo y me venía a tapar los pozos con tierra y todo. Y a los carros que pasaban yo les pedía coperacha, pero les decía coperacha para el escombro, coperacha para el escombro y de ahí sacaba mi nerito y yo. O sea, eso era lo primerito que hacía cuando ya empezaba yo a chambear. Y me gustó el dinero y empecé a vender flores. Había una madrina mía que se llama Carlota y ella vendía, hacía flores para la Virgen y yo iba y ella me daba para vender y llamamos por todas las calles. Vendía moreliana, ¿sabe lo que es moreliana? No. Es una tortilla de harina que está buenísima y la haces dobladita como… ¿Es dulce o salada? Dulce. Dulce. Y nos íbamos a vender por todas las calles, moreliana, moreliana. Con mi carnal, el más mayor, nos íbamos a la cárcel. Cuando se llegaba la hora de la visita, nos íbamos a vender picos de gallo, chicharrones, todo eso. ¿Qué es pico de gallo? Pepino, mango, todo junto. Ah, ok. Así le llamamos a pico de gallo. A todo le hacían juntar fierro y… Allí donde yo vivo hay una barranca que corre pues grandísima. Y en la barranca pues allí cuando llovía y se llenaba el río, rebosaba con puercos, casas y todo. Y pues yo me iba a la barranca porque allí había licuadoras, había estufas, todo lo que rebosaba el río. Y yo me iba a juntar fierro viejo allí a quemar los cables. ¿Y para venderlo también? Sí, sacaba ferecilla, sacaba… ¿Y nunca te topaste ir al Jerry Coronel? No, no, yo no lo conocía, no lo conocía. Pero dices que… Éramos del barrio, sí, yo soy de la Pradera y él es de una colonia que se llama La Pénjamo. Y en la colonia de La Pénjamo vive toda la familia de mi papá. Ahí me cría y me la pasaba el día, tarde y noche. Te conozco todas las… En algún momento se pudieron haber cruzado, pues. Sí, 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 sí. Así son las cosas. Hemos batallado machín. ¿A los cuántos años llegaste aquí a este país? A los… ¿Cuántos años? Hace… La neta no tengo ni la cuenta exacta. Me vine el 2 de… El 2 de noviembre. Mi papá murió… Es que ahí tengo la fecha exacta, porque cuando yo llegué mi papá tenía 13 días de que había fallecido. Pero no tengo apuntada, pues, la fecha. No la apunté. ¿Y aquí llegaste a jalar igual a barecitos, a tocar? Sí, mérito. Llegué a las cantinitas, a los restaurantes. Ya me empecé a ganar 200, 300 dólares por día. Éramos tres. Y, pues, yo venía con la pelionera, la canción. Y decí, por algo nos peleamos. Esa me la pedían mucho. Te compro de Grupo Duelo. Olvídame tú. Todas esas me las aventaba yo. Y, pues, aquí en el talón no había nadie en qué cantar esas canciones. Y, pues, trabajamos un montón. Trabajamos mucho. Y, de ahí, pues, ya me trajo un grupo que se llama Grupo Razado. Empezamos a chambear con él. Yo nomás vine a tocar acordeón. Y les gustó cuando me escucharon cantar. Y, pues, eran dos los que eran los de las voces principales. Y ya me dejaron meter la voz poco a poco. Y al último ya era yo el que cantaba y componía ahí. Qué chingo. ¿Y cuándo tú sientes que se viene el boom así de José Torres? Cuando empecé a hacer remedios. Es que se vino el boom de José Torres, pero no por la música. Se vino por los videos que hicimos con una mesa toda sucia, unas ollas todas mojadas, mojosas, unos trastes todos sucios y los cuchillos todos. No servía nada ahí. Y nosotros haciendo remeditos ahí de los remeditos que yo aprendí de chiquillo. Y a la gente le empezó a gustar y yo me sorprendí. Doscientas mil, trescientas mil compartidas cada video. Cincuenta mil. ¿En Facebook? Las puras compartidas. Las vistas de millones para arriba. Tres, cuatro, diez millones. Y, pues, me empezó a llegar el mensajero. Aquel teléfono. Y yo bien sorprendido. Y luego me empezó a llegar también ahí algo más. Y empecé a brincar de gusto. Ahí donde estaba yo, en esa casita donde empecé a hacer esos videos. Yo no tenía ni papá la renta. Y me la pasaba diciéndole a la muchacha. Oye, te voy a dar cien cincuenta y para la otra semana que me caiga otra tocada. Te aliviando con otro. ¿Cómo ves? ¿Me esperas? Y Simón, pero si te pasas cinco o seis días, tú me das cincuenta más, ¿no? O sea, y así eran como eran las cosas. Y ya su hijo me empezó a grabar los videos. Y grabó un videito, ¿no? Y ya cuando empecé a mirar los primeros videos que me empezó a llegar un billetillo ahí. Me agarré brincando de gusto, ¿no? Me volví loco. ¿Cuánto fue lo primero que te llegó? Pues, te llega poquito, pues, ¿ah? Dólares, doscientos dólares ahí por videito. Pero ya alivianaba para... No, pues, no manches. O sea, ya salía el billete. O sea, ya. No, pues, pasó el... Pasó el... Un año, creo. Y si te reportabas con el morro, ahí te van diez dólares. ¿Cómo no? Pues, diario. O sea, estamos trabajando. Y me moví de casa luego y luego de ahí me salí. Me salí del cuartito. Ahí pagaba renta. Sí. Era un cuartito, chiquito. Me salí y agarré una casa de renta y dije, tengo que moverme porque esto va para grande. Yo ya me sabía mi futuro. ¿Tú ya lo estabas...? Así como yo lo tenía analizado, lo que yo quería, así pasó. Ah, ok. Así pasó. No, no le fallé. No me falló la idea que traía yo. Y me agarré una casita y empecé a... Y ya luego conocí a la tía Kari. Nos conocimos por parte ahí de su familia que miraba nuestros videos. Y ella me empezó a tomar una foto ahí en Stacton, ahí donde llegué a vivir. Y de ahí empezó a grabar los videos y empezamos a sacar videos. Y cálmate todo, sí subirá las recetas. Empezamos a ayudar a los humles, a la gente de la calle. Les llevamos dinerito, comida, zapatos. Ahorita no lo hemos hecho, pero lo vamos a seguir haciendo muy pronto. Oye, José, y me comentabas que hay varios que los de contenido que se han inspirado en lo que tú has hecho. Como ese de ayudar a los humles, dar dinero en videos y eso. Sí. ¿Hay youtubers que se han inspirado en ti? Sí, porque yo no te voy a decir que fui el primero. Ajá. Pero sí fui uno de los primeros, ¿verdad? Pero no fui el primero. Pero sí yo lo hacía pues diario, ¿sí me entiendes? Diario con los humles. Los videos tenían de 10 a 12, 13 millones. Tengo un video que tiene 23 millones. Cuando encontramos a un humle, se lo trajimos a su mamá. Lo encontré y se lo llevé hasta su mamá de Los Ángeles. Y pues tenía años que no lo miraba y eso fue una reacción muy bonita. Yo pienso que sí, muchos, muchos youtubers, yo también le he copiado a varios. Claro, no lo voy a negar, se vale. Pero sí yo también tengo que aceptarlo, que también pues dos, tres youtubers vieron mis videos y sí les gustó esa táctica, esa técnica o lo que sea, lo que haya sido. Ajá. Y pues lo siguen haciendo. Pero muchos nos critican pues que porque ganamos dinero y que monetizamos, que a costillas de ellos. Entonces, ok, si tú eres un humles, ¿verdad? Ajá. Y si yo voy y monetizo y me gano una feria, ¿me vas a recibir que te regalen unos 300 o 200 o no? No, pues sí. Aunque yo monetice, ¿qué tiene eso? ¿Qué tiene que ver, me entiendes? No, pero tú le estás regresando una parte de lo que estamos... Sí, yo estoy dando de lo que yo estoy ganando. Otra gente. No más que la gente no dice eso. Pero la gente que critica, o sea, no gana dinero pero tampoco le da, entonces... Ándale, no le da, ellos no dan ni un dólar. Ajá. Ni un dólar. Hay gente que te topas, que les pasan humles o están humles ahí pidiendo un dólar y no le dan. No le dan. Que porque lo quieren para los vicios y que no sé qué. Oye, pero cada quien su rollo. Cada quien su rollo. Tú te lo gastas en otras cosas también peores. Así es, con las cariñosas. Y no les dan un dólar, pero para criticar ahí están al segundito, al instante. No, es que eso siempre va a estar. El criticón siempre va a estar. Y sea como sea, pues nosotros, oye, yo me estoy ganando una feria, pero yo también te voy repartiéndola. Está como, tuviste una experiencia en Las Vegas, ¿no? De unos, yo vi que le decían, yo estoy monetizando. Sí, sí, sí. Me dijeron, tacuache, les dolió. Les dolió, les pasé por un lado y todo. ¿Por qué monetizas con esos videos? Oye, pero pues muchos monetizan. Ni modo que te vayas a poner a decirle a todos que no moneticen. Pero ¿en qué le afecta a él? Le afecta en que a él no monetiza. Pues. No le llegó su suerte, se tiene que aguantar. Pues es lo que te digo. Y también quieren, quieren que les vaya bien igual que a ti. Y no se puede, ¿no? Yo, ¿cómo voy a tener lo que tiene Cristiano Ronaldo de aquel? Yo, ¿por qué? No, pues si ellos se lo ganaron, ellos le batallaron desde el comienzo. Ellos buscaron el éxito y les llegó su suerte. ¿Por qué se las voy a quitar? Cada quien tiene lo que tiene porque pues se lo ganó a su manera. ¿Y hacia dónde vas, José? O sea, ¿qué quieres lograr con todo esto? No te voy a decir que voy a un lugar. Porque pues yo quisiera llegar a lo más alto y más allá todavía. Y yo pienso que no hay, no hay un límite. Pero sí se vienen un montón de cosas. Yo no voy a parar. Yo no voy a parar hasta que la rompa, la tengo que romper. Y yo te lo aseguro aquí en el podcast donde como yo siempre lo he dicho. Yo le digo a la gente, pero la gente no me cree. Yo voy a pegar machín. ¿A qué nivel? No te puedo decir allí. Pero de que voy a pegar machín, voy a pegar. ¿Y por qué voy a pegar? Porque yo me la voy a seguir rejando hasta que la encuentre. ¿Y quién es tu equipo de trabajo ahorita? ¿Quiénes te ayudan ahorita? Pues entramos ahí con Don Pepe Garza un año. Firmamos ahí con él y pues estamos ahí colaborando, haciendo equipo ahí. Y nos va bien yo creo. Primeramente dos y también estamos aquí ajendando con Rancho Humilde. Que tuviste una diferencia ahí con Pepe, ¿no? De las rolas. Pues es lo que dice la gente. Pero Don Pepe, yo creo que él hizo eso porque la gente lo estaba atacando. La gente le estaba diciendo que él había robado a Espinoza Paz y que no sé qué. Pero la gente lo hacía para que Don Pepe se enojara y reaccionara y me mandara a la jodida. La gente cuca, todo mundo. La gente anda buscando. ¿Y si pasó o no pasó? Don Pepe lo que hizo, aquí está el contacto de José Torres y ya no soy parte de él. Y ya no, para que la gente se quedara tranquilita. Al decir eso, Don Pepe se libró de todo lo que le estaban diciendo a él. Ya nos hablamos con Don Pepe, yo voy y todo está bien, vamos a seguir trabajando. Dejen la gente que diga todo lo que quiera. Y ahorita estábamos que en dos, tres semanitas se viene el rolón de Giovanni Cabrera que le mandamos saludos a tu amigo también. Saludos para mi amigo Giovanni. Que compuso la canción muy bonita y le metimos ahí la tonadita bien en la voz y todo. Y musicalmente quedó bien chida y pues yo pienso que va a reventar la rolita. Sí, ya la escuché yo y está muy, muy buena. Oye, tuviste un pedo también con tu carnal. Eso es que... Mira, te la voy a decir rápido. Si hablamos de mi carnal ahorita, él al rato se pone a decir en vivo. La contestación a mi carnal. Diario. Cada que me preguntan una pregunta, ahora que me preguntaron a Don Pepe, toda la gente que para qué hablo de mi hermano, que está mal y que no quieren que hable de él. Pero pues entonces para qué hacen tradiciones y para qué hacen jugadas malas. Pues si tú haces una jugada mala, pues van a hablar de ti. Pues sí. Sí, si tú haces cosas así. Pero le cambiamos si quieres el tema para que no... La verdad no quiero, pues, que mejor haga sus videos. No, no, si tú no te sientes cómodo, créeme que no. Sí, ¿para qué voy a decir algo? Es mi hermano de todas maneras, pero si me pongo a decir algo, lo que él hizo. A la gente le parece mal. No quieren que uno hable lo que... No más quieren que... No quieren que uno se defienda. Tú solamente estás viendo por tus intereses y por qué... No, yo ando bien enfocado en lo mío, sí, andamos bien, bien, bien. Y si me preguntas por aquel y por aquel o cualquier cosita, ya ves que te has preguntado y qué opinas de José Torre. Ajá. Oye, yo creo que ya voy a hacer una sección ahí en el canal de José Torre porque todo el mundo pregunta. Ahorita van a preguntar qué opinas de José Torre. Entonces, pues José, es que estás en el ojo del huracán, pa. Pues estamos allí. La gente mala nos está poniendo en el ojo de todo el mundo porque nos critican, pues, mucho, pero... Dime la neta, así en buena onda. ¿Me ves agüita o algo porque me critican? Oye, yo te veo a toda madre. ¿Yo por qué me voy a agüitar? A mí me gusta que hablen de mí, que me dejen más comentarios porque me llegan los cheques, bueno. Oye, y cuando compraste el Corvette, ahí pusieron una foto que te habías accidentado. Luego, luego, en cuanto compré el Corvette, salió que me volteé. En cuanto compré la troquita, la MG, también ya sacaron que me volteé. Y la gente sí les cree, vale. Es mala la gente, vale. No, pero estos ganan billete ahí, seguidores y todo el pedo al echar una mentira. Ya tan igual como muchos programas por ahí que tienen que echar mentiras. Que aquel cantante se peló con su novio. Todos andan tras agarrar listas y agarrar feria, vale. Pero nadie quiere aceptarlo. Y nadie quiere decir, yo hago esto porque gano. Y yo hago este chisme e invento esto. Nadie lo quiere aceptar. Yo no ocupo hacer chisme, yo me defiendo. Yo hago mis videitos limpios que con este videito que estoy hablando aquí contigo, yo puedo ganar un pesito, ¿me entiendes? Y sin hablar mal, lo que hables. Pero a veces a la gente pues también le gusta pesito. Pero pues nadie está peleado con el dinero, ¿no? Nadie, pues todos andamos buscándolo. Y si tú encuentras una manera de buscar dinero y así, pues cada quien, ¿no? Cada quien a su manera. Pues es que así es esto, mira. La gente de todas maneras va a hablar. De mí también dice muchas cosas. ¿A poco también habla de ti? Claro, mucho, mucho, mucho. Vale, pero tú te ves tranquilo, vale. Pues sí, pero pues así es la gente. ¿Qué dicen de ti? Dice, no, pues dice muchas cosas que yo le parezco que soy muy sangrón, que soy muy mamón y la madre. Entonces, a veces también en los temas de los podcasts me dicen, eh, güey, tengo este grupo que si lo puedes atender. Y yo le digo, ah, sí, claro. Vamos viendo la manera. Y les digo, nomás dame chance de esto. Y ellos piensan que le estoy dando. Que los estás abriendo, pues. Pero tienes lista, pues. Claro, y lista. Y aparte, tú sabes que esto de redes sociales también hay muchas funciones, funcionan con muchas estrategias. Todo. No nomás es decir, ah. Voy a entrevistar a aquel, si aquel no me va a dar también un poquito a mí. Esa es la verdad. O sea, ocupamos también que nos funcione. Son estrategias, son tácticas y se tienen que respetar. Yo antes no lo entendía eso. Yo me enojaba, así como el grupo que dices tú. Yo me enojaba. Oye, ¿por qué no me tocan en una radio? ¿Por qué no me llevan a aquel programa de televisión? Oye, pero todavía no soy conocido. Todavía no les doy también un poquito de... O sea, no les va a servir si me llevan también. Y ellos tienen muchas propuestas. ¿Tú crees que las van a dejar ir? Yo lo digo, güey. O sea, qué chingón pudiera ser yo poder atender a toda la gente. Pero mi podcast no es un podcast de promoción. Cuando yo empecé el podcast me decían a mí, ¡Ey, invita a Ledwin Cass! ¿Cómo lo voy a invitar? ¿Qué tengo yo para ofrecerle a Ledwin? Nada. Eso. No tengo nada que ofrecerle. Ya que tenga algo que ofrecerle, ya lo voy a invitar. Y probablemente me va a decir que sí. Y probablemente me va a decir que no. Y si me dice que no, voy a seguir trabajando para llegar al punto de tenerlo en mi podcast. Parece que te estoy entrevistando de ti. Está chido eso. Eso que acabas de comentar, yo se los acabo de comentar a ellos y a mucha gente. De que me dicen, ¿por qué no has hecho duetos? Es que a mí me da vergüenza andales pidiendo duetos. Porque me pueden decir que no, porque todavía no estoy tan arriba. Déjame trabajar un poquito más ya que pegue otras dos, tres canciones. Ahora sí les pido un dueto, a lo mejor me van a decir que sí. Y si les va a servir a ellos y a mí. ¿Tú crees que ahorita ya estás en la postura de pedir duetos? Pues puede ser un poquito, pero no creas que mucho. Pero sí, 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 puede haber muchos artistas que quieran hacer un dueto conmigo. Y quiero que sepas que puedan funcionar. Claro. Puedan funcionar. Ahí te va. Voy a mencionar a Darry Hernández, ¿verdad? Que él se enoja cuando le mencionan mi nombre. Porque la gente es gacha también y ahí lo cucan y lo pueden hacer pelear. Y a él me la raya y me la mienta a mí, hace un montón de cosas. Yo no le digo nada y no le voy a decir nada porque ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, ¿se me entiende? Pero te apuesto que si hiciéramos un dueto con él, entre críticas y todo eso es lo que anda, pudiera que funcionara, ¿sí o no? Funciona porque funciona. Porque la gente va a decir, mira, el José Torre ya sacaron un dueto junto. Primero andaban peleando y ahora sí me entiendes. Y va a funcionar. Entonces, puede ser que le pegue a uno al premio, pues sin querer queriendo. ¿Y con quién te gustaría colaborar? Pues con todos igual como lo que estábamos platicando, con alguien que me sirva. Sí, con alguien que me sirva y que le sirva yo a ellos también. ¿Con peso pluma, José? Nah, pues ¿quién no va a querer hacer un dueto con él? ¿Con quién sea? Hasta con unos que estén más abajo también, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, pero al hacer un dueto tú con ellos, pues tú también te vas a levantar. ¿Qué opinas tú, José, de los grupos de la ciudad de Culiacán, de Sinaloa, los grupos norteños? ¿Qué opino? ¿En qué aspecto? Musicalmente hablando. Musical, tipo musical. Pues yo no sé tocar los instrumentos que tocan casi. Yo nomás toco acordeón. Yo musical no puedo decirte que tocan mal o algo. Pero si quieres que diga algo, puedo decir de tipo de la música que está pegando. Pues la neta, con todo así lo que es bien diciendo, francamente, la están rompiendo, ¿vale? La están rompiendo porque son truchas, ¿vale? Conozco muchos de Culiacán, la mayoría ya hacen videos, ya hacen podcasts, son bien truchas, andan bien metidos, ¿vale? Bien centrados. Nada que ver con otras ciudades que no las voy a mencionar, ¿sí me entiendes? Los de Culiacán andan bien centrados, andan saqui-saqui corridos, andan bien activos y por eso les va bien, ¿vale? La neta, la neta. Ahí el Ernesto Barajas había dicho también de que si todos nos uniéramos en Culiacán pudiéramos hacer cosas. Ernesto Barajas es el de Enigma. Sí, sí lo conozco, sí. Pudiéramos hacer grandes cosas. ¿Sí consideras que la unión hace...? Pues cómo no, pero no se va a poder, no se va a poder nunca porque pues a cual más quiere ser mejor que aquel y pues como dices tú, no quieren compartir los seguidores, no quieren compartir lo tuyo con lo de ellos y así es un despapalle y que yo quiero tocar más y que yo quiero pegar más y que yo cobro más que tú. Eso es que es un business de mucha feria, fuera de poquito. Entonces sí, amo, no pasa nada, pero es mucha feria. No, es que en internet tú sabes que se mueve mucha lana, pero no todos tienen esa lana. Y pues no le va a servir a uno que ya tiene bastante y que ya no te ocupa, o sea, colaborar contigo, o sea, como tú lo acabas de decir, pues y yo. De ahí viene todo ese rollo, pero pues estaría chido explotar a todo grandísimo. ¿No te has dado cuenta ahorita? Te voy a platicar algo, ¿no te has dado cuenta? Hace dos, tres meses atrás, cuando estaba el frío, que había lluvias y todo ese rollo, los grupos estaban olvidados, ¿vale? Y fíjate ahorita cómo andan bom, bom, bom con todo, ¿vale? Y todos están pegando, se viene porque están haciendo un chingo de duetos. ¿Y cada semana están sacando música? No, están recio ya, recio, recio. No sé qué está pasando, que están pegando más que antes, se está explotando más rápido, pero es que se están uniendo, están haciendo colaboraciones. Peso Pluma hace pegar al otro, el otro ya pegó, ahora hace pegar al otro y ahí están haciendo. Oye, ¿hace una canción con el idioma que tuvo como la Nacha Teteco? ¿Un corrido? Un corrido, un corrido. Así, con el idioma, sí. Pero es que yo no sé, pues, hablar, nomás me aprendí esas ideas de la Nacha Teteco allá por un camarada que ahí afuera de él tenía un negocio de remedios. Y las guarecitas, las señoras que vendían ahí, remedios, así, ellas hablaban así, y pues este era amigo de ellas, ahí les dejaba el puesto y todo. Y pues se las hizo amigas y empezó a preguntarle. Y este, pues, ser bien cabulero, ahí me dijo, ahora Nacha Teteco, y ahí me empezó, ahí me empezó, y yo le empecé a preguntar y ya aprendí varias cosillas ahí. Yo le metí ahí, que en Anaxa, Pichín, Simi, San, Teteco, Acocan, y Desmarcan, Dusera, Paci, Willy, un montón de cosillas ahí, pero yo no sé qué quiere decir, yo nomás la compuse y la cumbia ahí. Nacha Teteco, la Pichicuri, Nacha Teteco, la Pichicuri. Porque, pues, es Nacha Teteco, pero tiene ritmo para bailar, y entre chistes, bromas y todo, pega. La vas a ver en TikTok, la voy a sacar en 3, 4, 5 días a máximo, y de mí te acuerdas, métete a ver cuántas vistas va a tener en YouTube, y te metes a ver cuántos TikToks han compartido, y de mí te acuerdas, te lo estoy asegurando, yo te lo estoy asegurando de que va a funcionar la rola. La Nacha Teteco, pero no sabes lo que dice, entonces. No, no sé lo que dice. Y me podrás decir, hablado, qué es lo que dice. Por eso tengo que no ser lo que dice. Ah, no, no, pero en el idioma, pues. O el idioma, como Nacha Teteco por la pinche curi, Desmacandúcer a Pasigüile por las Totonquis, Nanaxa, Pichu, Insimi, Disante, Teco, Acocani, Katacani, Kuma, Bola, Nido. Pero yo no me sé, no sé qué quiere decir, pero no sé por qué mi mente se grabó eso. A mí se me hace fácil, pero a ver, pronuncia todo eso. Nacha Teteco por la pinche curi. Nacha Teteco por la pinche curi. Desmacandúcer a Pasigüile. No, ya va a liberar. Ok, nomás este facilito, pues. Katacani, Kuma, Bola, Nido. ¿Cómo? Katacani, Kuma, Bola, Nido. Katacani, Kuma, Bola, Nido. No, ya va a liberar. Ma, Bola, Nido. Ma, Bola, Nido. Ahí está. ¿Qué dice, Paul? Si hay alguien, ¿saben qué quiere decir? Ah, sí, sí. Sí, si hay alguien aquí en YouTube que está viendo esto o en Spotify, si saben qué quiere decir esto, pues hay que no los pongan mal. Ahí salió un vato ahí haciendo un video que según Nacha Teteco es que es falta de respeto que para los niños, pero lo hicieron viral nomás para que no peguen mis canciones, para que todos se pongan en contra de eso. Ah, ya busqué yo en Google, buscamos todo y no nos sale algo malo ahí. Ajá, no, no es nada malo, pues. Y de todas maneras, si dijera algo malo, mi canción de la bicicleta, mi cambie, porque te hago bicicleta y dije, tu pinche madre dice también groserías y todo. Las canciones de Bad Bunny, de todo ese reggaetón, dicen un montón de cosas groserías. Y no estamos faltando, estamos haciendo música. No llevan dedicación. Llevan ritmo para bailar. ¿Quién habrá inventado la música, güey? Los pájaros, vale. Yo pienso que los pajaritos, vale. Los pajaritos, hay un cenzontle que canta, el que llega a la casa. Siempre le hace así. Y le hago yo. Y me contesta, vale. Ni me la quiero creer ahí, bien bonito. Se llama cenzontle. Es el pájaro de las mil bolsas, le dicen. Sí, moja. Canta bien bonito y... ¿Tú crees que el humano de ahí se haya inspirado? Es que los pájaros tienen tono, güey. Es tono. Cuando yo le chiflo... Yo le chiflo en un tono. En el tono que lo hace. No, nomás le hago... Tienen tono. Y pues... Hasta las... Hay un TikTok que pitando... Pin, pin, pitan y... De ahí salió del pitido. El pitido tiene tono. ¿Sabes en qué tono están los pitidos? La mayoría de pitidos están en sol. Sí, yo ya las escuché. Yo me la paso ahí con ellas, acotorreando ahí. Sí, todo, todo. Es que todo tiene... Tocando el pito, pues. ¿Verdad, güey? ¿Qué te iba a decir? Todo tiene tono. Todo tiene sonido. Las cazuelas. Los niños cuando tocaban batería con las ollas. ¿El aplauso? Todo. Todo. Está bien. Sí, de mol. Pero tú quieres decir un sí, sí. ¿Quién la inventó? Como que hubiera alguien. Sí, o sea, ¿quién fue el vato que agarró a lo mejor la guitarra, pero no era guitarra? Eran unas cuerdas o... Como me decías de los idiomas. Sí. A ver, dale, dale. ¿Quién inventó los idiomas? Pues te voy a decir, ni modo que tú o yo podamos inventar un idioma. Si estamos, hable y hable y hable, no nos para la boca y para nosotros se nos hace fácil, pero si miras cómo muevo la boca, cómo muevo la lengua, nunca vas a pensar eso. Mira qué tan difícil está. Para ti se te hace fácil ya, pero el que lo inventó, ¿quién es? Pues... Yo pienso que un iPhone no lo pudiéramos inventar nosotros, ni un avión. Yo, la neta, van a decir que estoy loco, pero que nos critiquen. Yo pienso que los extraterrestres, vale, inventaron los idiomas, vale. O sea, ¿tú crees en los extraterrestres? Ah, al máximo. ¿Dónde vivirán eso, güey? Pues yo pienso que por ahí algún mundo de los que haya, de tantos que hay, dicen que está más lleno el mar de arena, que está lleno el universo, más que el mar de arena, de puros planetas, ahí verás. O sea, ¿tú crees que no somos los únicos en este universo? Ay, cabrón. ¿De dónde? ¿Quién te va a pasar toda la tecnología que tienes? ¿Cómo lo hiciste para...? ¿Pero cómo lo hacen llegar? Pues ahí es donde está el contacto que tienen ellos. ¿Qué chingón contacto? No, ahorita van a sacar ahí un TikTok. José está hablando de los extraterrestres y todo, va a estar perno. ¿Pero tú has visto extraterrestres? No, pero sí quisiera verlos. Hasta un dueto me hago con ellos. ¿Qué es? ¡Ah, huevo! Imagínate, güey. ¿Qué te digan? ¿Y cuántos idiomas hay? Miles de idiomas. Y fíjate, qué difícil. A ver, ¿habla el inglés tú? No, no sé, güey. A ver, ¿habla otro idioma? No, yo no sé más que español. ¿Y cómo todo el mundo lo... Saben un montón de idiomas? Bien, así como si nada... Es que dicen, güey, que inventaron los idiomas, güey. Para batallar, o sea, para eso. Para que no pudiéramos comunicarnos con otra gente. Eso es lo que les digo a ella. Yo ya se los platiqué. No quieren que haya amistad. No quieren que haya... Porque si tú hablas todos los idiomas, te vas a juntar con los chinos, con aquel, con aquel. Y van a salir un montón de chiquillos. Y no quieren. ¿Cómo chiquillos? Pues te vas a hacer amiga una china y pues... Imagínate. ¿Un palito? Sí, pues imagínate. No, no quieren. Ellos lo que quieren es dividir. Dividir. Quieren que la gente no... ¿Estás casado, güey? No, vale. Nunca me he casado. Y no quiero. ¿Por qué? No, quiero cosechar más éxitos. O sea, darle para adelante. Sacar más billetes. Imagínate que te case con una china, güey. No, no, no. Ahorita no. Con una chinita. ¡Ah, ya, 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 ya! ¿Cómo le va a entender? Pues, para casarme con una chinita necesito primero saber dos, tres mañas ahí para entenderle. Oye, volviendo al tema de los universos y ese pedo. Yo me imaginaba, güey, que había planetas... ¿Se ubica a la velito? A la velita. A lo que andaba aquí, sí. Que había planetas llenos así de gente enanita, güey. Eh... ¿Ah, por algo están aquí? No, no, no. Es que sí hay de todos los planetas, güey. De todo lo que menos... Gigantes. ¿Dónde crees que salen las caricaturas de Goku y todo eso, güey? ¿Crees que nomás te las vas a inventar o nada más por nomás? ¿Sí crees que haya razas que andan en la nube, pues, acá? Pues, no en la nube, güey. No, en la nube voladora, güey. Pero ellos te están dando un mensaje. ¿Hay algún mensaje? Te están dando un mensaje que existe una nave donde andan esos que traen tres, cuatro ojos. Igual que la película de los superhéroes y eso, Flash y toda esa raza. Todo tiene eso que existir, güey. Nos creemos bien chingones y los meros chidos, pero siempre... Ahora los zombies, güey, los zombies. ¿Los quién? ¿Crees que haya zombies? No te sabes la nueva. Ahora sí que va a estar buena esta época. No te sabes la nueva que descongelaron un mamut. No seas mamut. El mamut tenía miles de años congelado y el mamut tiene el virus del zombie, güey. Y que ya descongelaron el mamut y creo que el virus va a empezar. Puede ser, güey. Puede ser porque las películas, güey, las películas son mensajes, güey. La neta son mensajes. Es porque ya pasó algo, güey. ¿Y cómo vas a saber que voy a inventar una película nomás así a lo que salga? No, si la inventaste es porque la idea la traes, algo... Algo viste, hijo de la chica. Algo viste, ¿cómo no? Si tú compones una canción, tú no la vas a componer nomás por nomás. Algo escuchaste. Una canción aquella, aquella te motivó, aquel te gustó. Un tonito, ¿sí o no? Sí, lo mismo. Algo viene. Pues que vengan los hombres, pues le atoramos. ¿Qué más? ¿Verdad? Yo no sabía ser el mamut, güey, la neta, güey. Ya valió, güey. Ahí está en internet, búscalo. Ahí dice la raza que tenía ya años congelado con el virus esa madre. Pues ya ves también lo del... Sí podemos hablar que ahí nomás ahí le corta si no se puede. No, sí, sí. Del coronavirus, la película salió primero que el virus. ¿Qué película? La película del coronavirus. Ah. Sí. Yo me la quemé. Y ya ves que había en los botes de Lyson, había COVID-19 y la madre. O sea, ya existía esa madre, pues. ¿Tú crees que haya sido de un murciélago, güey, la neta? No. Yo pienso que la inventaron para madrear a la gente. Sí, va. Sí, a huevo, para que ya se muera la gente. Si no se va a llenar el mundo. ¿Cómo murió gente, va? Mira, güey, yo le dije a un camarada. Ya no salimos de la plática, pero también. No, no, no. Le dije a un camarada, mío. Yo andaba aquí en Los Ángeles. Y le dije, mira, chondo. La nacha te teco, le dijiste. No, se llamaba, se llamaba chondo. Le dije, hay desmacandúce, era pasigüile. Le dije, ¿te fijas? Y de mí te acuerdas. Le dije, vengo de Los Ángeles. No puedo ni manejar, vale. Pitadera y pitadera y pitadera. La gente bien desesperada de que está el traficar así. Le dije, ¿te fijas? Si en un año o dos no avientan una bomba o un virus. Así le dije. Y te lo estoy diciendo bien, jurado, vale. No, pues, no pasaron cuatro o cinco meses cuando ya estaba el coronavirus. A todo lo que daba. ¿Y por qué llegaste a pensar eso, güey? Porque voy a seguir llegando a pensar. Ahorita te puedo decir a ti. Y va a estar confirmado. Van a decir que estoy loco. Y ahí van a sacar un chingo de TikTok. Pero a mí me gusta que lo saquen porque me están dando más fama. La neta, ya lo sabemos nomás que le hacemos al mes. Pero de que van a seguir pasando un chingo de cosas ahorita. Terremotos, temblores y todo eso. Y van a seguir matando gente. Y otro virus. Y que ponte la inyección. Y que ponte esto. Y lo van a seguir haciendo toda la vida. Y se va a acabar. Pero el peor no es como que es algo que tú deduces. O tienes un peor así como que eres vidente, güey. No, no soy vidente. Y ahí llegó Ramoncito. No soy vidente ni nada de eso. Yo lo sé. ¿Qué va a pasar? Porque ya sé cómo funciona todo este control. Lo analicé, lo vi, leí, escuché. Y me dormí hasta las 2, 3 de la mañana estudiando un montón de cosas. A veces me gusta, me gusta. Y yo sé que siempre te van a decir que te pongas una inyección. Que porque ya va a pegar un virus. Pero esa inyección que te pones es la que te va a acabar y te va a matar. ¿Te pusiste tú la del COVID o no? No. No me la iba a poner. Que había que no podías volar si no te ponían la vacuna. Si eso hubiera salido, yo hubiera hecho lo que sea para no ponérmela. No sé que hubiera podido pagar o no sé qué ser algo. No sé. Pero yo, la neta, yo no me la quería poner. ¿Pero no te la pusiste? No, no me la he puesto. Ah, ok. ¿Tú ya te la pusiste? Sí, dos veces. La segunda vez, compa, casi me muero la vez. Fue el Zamacona, le pusieron tres. ¿Quién? El Zamacona, de los Yonis. Sí, lo mataron con tres. Se murió. Sí, eso fue. Te platico una charlita aquí. Sí, a ver. ¿Conoces a los originales de San Juan? No. ¿Los originales de San Juan? No. No. ¿A poco, güey? Son los que pegaron con los corridos. A ver. Mi oficio es ser jardinero. Y a mí me encantan las flores. Un chingo de corridos. Los originales. Son de ahí, de Fresno, por ahí. Le mandamos saludos allá, don Chuy. Son los número uno que pegaron en Michoacán, güey. Número uno. ¿A poco no lo habías escuchado? Son los número uno, güey, que pegaron en Michoacán. Voy a decir la raza que... Ah, y entonces resulta que... Me hubieras dicho que sí, güey. ¿Qué era lo que estaba en plan? ¿Qué amas aquí de dónde? ¿Qué me preguntó? ¿De los corridos? Una charra me dijiste que iba a... Oh, ya me acordé, güey. Don Chuy. Me platicaron que don Chuy le dijo al del bajo que se fuera a hacer el examen, ¿no? Porque tenían que salir a tocar. Y resulta que... Que el vato no quería al del bajo. Le decían el pelícano. Y no quería. Y pues fue a hacerse el estudio. Vale. Llegándolo, empezaron a hacer un montón de cosas. A entubarlo, no sé qué. Y resulta que... Que... Y se transmitió en vivo. Pidiendo auxilio que lo sacaran, que lo querían matar y que no sé qué. Y le mandó mensajes a varios amigos que fueran por él. Y nadie fue por él y no le quisieron hacer caso. A otro día amaneció muerto. Ahí en el hospital. En el hospital. Yo no te puedo confirmar nada porque pues... Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Pero me sé varias historias así que me mero. Me platicaron ahora que yo hacía remedios y todo ese rollo. Me llegaba el mensajero, güey. ¿Tú hacías remedio para el COVID? Pues no te puedo decir que era para el COVID. Ajá. ¿Verdad? Porque yo no le saqué un antidote o ahí sangre. No, yo hacía remeditos de lo que mi papá... Les platiqué ahí que mi papá curaba los pollos con ajos, güey. Cuando les picaban a la cránea de tarde ya muertos. Ahí una culebra, lo que sea. Dos, tres ajitos. Se los metía a fuerza, güey. Que ni los pollos querían abrir la boca ya. Y se los pasaban. Y media hora ya andaban ahí caminando casi caéndose. Y ya se alivianaban. Y yo pues... Yo le dije a la gente con esos videos que... Fue con los que yo empecé a salir adelante. Que empecé a hacer mi viral. Que mi papá curaba los pollos con el ajo. ¿Por qué no iba a curar un virus? Ajá. Entonces yo me empecé a hacer a... Yo picaba muchos ajos. Y les echaba botellitas de aceite de olivo. Ajá. Y los empezaba a batir. Los dejaba reposar un día. Todos los virus. Cualquier problema, güey. ¿Y tú sientes que sí te ha funcionado, güey? Ajá. ¿Cómo no, güey? Yo andaba bien madreado esa chingadera. O sea, me tumbó bien mareado. Aquellas bolotas aquí. Todo. La fiebre. Estaba soñando que yo no estaba en la cama. No me encontraba yo. Algo bien loco que no te puedo platicar. Te has de haber muerto, güey. Y no sentiste... Puede ser. Puede ser. O sea, a lo mejor te moriste porque te viste yo... Puede ser. Yo no me encontraba en la cama. No me encontraba yo. De la fiebre que traía, güey. Altisisisísima. Y pues me tomaba eso y me empecé a tomar limón con bicarbonato. A hacer gárgaras y ámonos. Y con eso me aliviané con los ajos. Con los ajos. Bendición. Y ahí José Torres para rato. Pues hay que seguir tragando ajos porque está cabrón. La neta que sí. Pues bueno, yo también pienso que hay un planeta así como Ramoncito. Repleto de puros Ramoncitos. Hay tantas cosas que uno ni sabe. Sí, hay muchas cosas que pues... ¿Quién te va a decir o quién te va a platicar? Cada quien a sus vivencias. Mande Ramoncito. No, aquí tengo yo, Ramon. Gracias. Sí, pues ¿quién te va a platicar? Pero es que es cierto lo que dices tú. O sea, lo que ves en la tele, lo que ves en las películas, eso es por algo. Por algo, por algo. Y yo pienso que, pues ya a veces es la Matrix y todas esas películas bien chingonas. ¿De dónde sacan tanta idea, güey? ¿Quién se las da? La serie esa de Walking Dead de los zombies, pues. De todo, de todo. Si te pones a sacar un peliculado de esas de cuando van para la luna, que todo eso. Hace poquito miró una película, no me acuerdo cómo se llama, de los hospitales, güey. También de ese rollo. Se trataba de que se le mató la niña al papá, pues. Y este, sí se oí, fue otro. Y este, y pues él llevó a la niña al hospital y en el hospital se la escondieron. Se robaron a la niña y le pusieron inyecciones y pastillas a él y lo hicieron pasar por loco. Ah, ya sé cuál es, güey. Está bien chiva, güey. Está bien chiva. Sí, sí, sí. La niña se le cayó. Inocente se llama, ¿no? Algo así, algo así, ¿no? Sí, es un vato güero. Un vato güero, eh. Y a mí me encantó, güey. ¿Y al último en la película? No, se llama Inquebrantable. Esa es. Creo que se llama Inquebrantable. Ahí está el nombre. Que se calla un hoyo la niña, sí, moh. Y en realidad sí pasó, güey. Pero al último en la película hacen ver como que él estaba loco. Y así se acaba. Cuando ya va en el carro, según traía a su hija atrás. Pero al que sacó fue nomás a un muerto, alucinando que era su hija. Sí. Según eso le hicieron creer al mundo, pues, que estaba loco. Pero es un mensaje que te está dando que no lo pueden asegurar ni lo pudieron hacer ver que era realidad. Porque es un hospital, güey. No podía hacerse la película crear de esa manera que era realidad. Porque le estás faltando el respeto al gobierno y eso no se podía. ¿Ya la viste por esa? Sí, está. Sí, ya me acuerdo. Sacaban órganos y todo y todo. Vendían y hacían. Sí, ya la vi. Y son cosas que te están dando, pues, ¿para qué abra los ojos? Yo te había preguntado ahorita hace rato. En el pueblo donde tú eres, ¿nunca te tocó ver algo así paranormal? No, no. Ni una bruja. A mí nomás me asustaban con la carretilla que ahí viene el diablo. Que después de las dos se pasaba la carretilla el diablo. Sí, amor. Pero no, nunca me tocó ver así algo. Había un señor que se llama Abel. Que habla ta, 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 ta. Y no acaba de hablar. Pero él asegura y su familia y todo que le salió un toro aventando lumbre. Y lo correteó. Que era el diablo. Un toro aventando lumbre. Así como lo dice. Y quedó así él. Y es mi vecino ahí. Son compadres de mi papá. ¿Y tú crees en ese rol de los duendes, las brujas? Vale, pues, es que no sé qué decirte. Yo pienso que tiene que existir toda esa maldad. O sea, si lo dice la gente es porque existe, ¿no? Algo pasó. O yo pienso que también los extraterrestres puedan, esos malos puedan andar haciendo todas esas maldades. Y tienen poder en convertirse, en hacerse pasar por aquel, por aquel. Y hacerte creer a ti que es el diablo. Y en realidad son ellos. Y si tú eres un experimento de algún extraterrestre, güey. Pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, no, no, no. Porque si te sabes las ideas. O no te sabes estas historias de que los extraterrestres se brincaron por la ventana, que hicieron este, que en el sueño tú sentiste que aquel te hizo esto, y que muchos extraterrestres se acostaron con varias mujeres. Ah. Sí, y aquí tiene que ver varias personas, mitad así, mitad de todo ese rollo. Ah, la verga. ¿No has mirado historias de eso? No. A mí me encanta ver todo eso. O sea, no lo es. No lo dudas. No lo dudo, pero imagínate, güey, que a lo mejor uno de nosotros sea un producto de un extraterrestre. Sí, pues dicen que todos los presidentes son esa madre. Céntala. Acá se las ha curado el primo con la plática. ¿Está buena la plática? Sí, es que si hablamos de música, los vamos a aburrir. Sí, pues ya se saben todo, ya lo dijiste todo ahí. Mejor me interesa más cómo piensa José. No, esa platicuita. Yo, cada que me duermo, yo estoy buscando historias así. Viajes en el tiempo, las teletransportaciones, todas esas cosas. Es güey, que te llegara un extraterrestre mujer a tu cuarto. Sí la piensas para que te digas me tuya, José. Pues si está bonita, a lo mejor sí. Sí, que esté bonita, nomás que tiene tres chichis y tres ojos. Uy, va a estar cabrón. Pues le voy a decir a Ramón que me ayude con una. ¿Ah, güey? Sí. Claro, Ramoncito la trae. Y yo solo, pues no creo que vaya a poder. Pero, mira, güey, nosotros estamos aquí cabuleando y así jugando con ese ruido, pero, güey, esa madre, sí. Sí, chiste, ¿verdad? Sí, yo tengo un camarada, camarada que nos empezó a platicar de que él miró cuando bajó el platillo y la luz y todo. Y mero, me lo platicó bien aquí hace poquito aquí en Los Ángeles. Bien. De que existe todo eso. Hay miles de casos y... A lo mejor esos güeyes son los que te mandaban las pizzas, güey. Pero... Sí o no, puede ser, ¿no? Puede ser que sean esos güeyes. No las pagaban teniendo mucha feira y tecnología ahí. Hijo de la vera. Sí, güey, así son las cosas. Estamos platicando un fuerita de lo normal, pero son cosas que... No, son cosas como uno piensa. Cada quien... Es que sí, yo te puedo preguntar a ti, tú crees en esto, tú crees en... Pregúntame. No, no, o sea, digo, yo te pudiera preguntar, tú crees en esto, pero vas a tener otras ideas, a la diferencia. Puedes preguntar porque eso trata de compartir ideas. ¿Tú crees en los extraterrestres, tú? La neta, sí. O sea, yo sé que no somos los únicos que estamos en este planeta. Oye, a ver, ahí te va. Salió hace poco una foto de que... Ah, la primera foto tomada de las galaxias. Y en cada galaxia... Vete a dormir, Paul, te de bien jodido, güey. En cada galaxia hay miles de planetas. Sí. Y hay un putal de galaxias. O sea, ¿quién verga somos nosotros para ser los únicos? No, no, no. Ah, debe haber más gente que... Debe haber más gente a la vera. Y todo lo que se da en el mundo, así como se da la gente que... O la vida de las plantas, o la vida de los animalitos, que cuando llueve crecen los mosquitos, o crecen los bonechitos, las chopitas, esos animalitos. Así hay vida de todo, güey. O sea... ¿Hasta las uñas trae vida uno? Todos. Todos los microbios, todos ahí están viviendo. O sea, hay vida al máximo. ¿Tú crees que no va a haber animales? ¿Y por qué el humano se la tira de verga y piensa que es el... ¿Por qué así te metieron en la cabeza todas esas ideas, güey? A mí no me metieron en la cabeza, la verdad. Se metieron esas ideas, güey. ¡Ay! Mira, güey. Fíjate lo que vamos a platicar y lo que van a sacar en TikTok. ¿Si hay tiempo? Ya se va a acabar. Sí, no, no, dale. Lo que van a sacar en TikTok. Esto van a sacar un chingo de TikTok, güey. Y me van a acabar con todo con lo que voy a decir. Porque voy a decir algo que nadie lo ha dicho, güey. Pero tú me vas a decir si no. Ok, mira. Ok. Nació Adán y Eva, ¿verdad? Ajá. ¿Quiénes fueron sus hijos? No, pues no sé. Ok. Ah. Caín y Abel, ¿no? Ajá, varios. O sea, hubo varios. Ajá. Ok. Caín, Abel, todo ese rollo. Para seguir creciendo entre Adán y Eva, Caín y Abel, sus hijos. ¿Con quién se tuvieron que meter? Para que saliera más familia. ¿Con ellos mismos? Ahí está. ¿Y qué te dijeron a ti en la Biblia? Que no te podías meter con quién y con quién. Y que los niños salen malos y tú te metes con aquel y con este y con otro. Y ese es el rollo de que nos mete, pues, puras ideas. O sea, a lo mejor y todos estamos malos. ¿Verdad? Esta es la cura, Gabela. No, pues a lo mejor. Son cosas que nadie platicaba. A lo mejor el pito lo deberíamos tener en la frente y... Y me platicó un amigo que fue allá a la casa. Que él conoce a un... A un hermano que se metió con un hermano. ¿Y qué pasó? Los niños salieron bien. Todo bien. Sí. ¿Y qué vendrían siendo entonces? Eran hermanos. ¿Ellos dos? Ajá. Pues, no les sacaba cuenta yo. A ver, si ellos eran hermanos, ¿sus hijos qué son? Y al rato van a sacar un TikTok. José dice que... Bueno, pero tú les sacas cuenta. O sea, las personas... ¿Crees que el humano sea la evolución del mono? No creo, vale. Pues, están igualitos nosotros. Sí, están igual. Están igualitos. ¿Y la guacha Ramoncito? ¿O sea Ramoncito? Te pasa. Te pasa. Eh, Ramoncito es trucha, ¿eh? No, Ramoncito es bien abusado, vale. Bueno, pues, está muy buena la plática, José. Una plática diferente. Sí, qué bueno, vamos a hacer la diferencia. Desde... Y plática sin matratar a nadie, ni hacer menos a nadie, ni hablar de nadie. De nadie. Nomás de lo que nosotros sabemos, o sea, sin andar humillando. Que aquel vato me cae gordo, como lo han hecho aquí contigo en los videos que me tiran ahí. Ey, yo me puse esta playera porque, como dices tú... ¿Qué dice? Vale a... ¿Sí o no? Sí, así decimos. No, no más. Yo, todos los de Michoacán así. Los de Michoacán dicen, ¿qué onda vale? Vale, ¿qué onda vale? Vale, vale o vale. O vale. ¿Comida favorita, José? Los frijoles, no. ¿Frijoles con qué? Pues, con cualquier comida. Frijoles con choricito, frijoles con huevo, frijoles con carne de puerco, costita de puerco. Los frijoles, no hay día que yo coma sin frijoles. ¿Qué es la comida que más extrañas de tu tierra? Ni una, porque me las hago aquí. Ay, ya. Sí, sí, ayer o antier, estos días, morisqueta, taquito, lo que más cenaba allá, aquí nos los aventamos. ¿Y queda igual el sabor o crees que varía? Pues sí, porque son, la que la está cocinando es mi cuñada y sabe cómo hacerla, pues al estilo allá y estamos comiendo bien a gusto, siempre. Qué bueno. La morisqueta, las enchiladas, los taquitos, ¿se les ha probado todo eso o no? No sé qué es morisqueta. No, arroz blanco, nada más. Ah, ¿y por qué no le dicen arroz blanco? Así le llaman morisqueta porque lleva costillas de puerco, puede llevar a porradillo con huevo, puede llevar repollo, crema, salsa, un montón de cosas y como ya lleva todo, ya es morisqueta, haz de cuenta que más o menos. Nosotros le decimos cuando revolvemos todo es machiwi, ¿no? ¿A los coches ya les echa machiwi? Ándale, es algo así. Como le pudieras llamar algo que echas un montón de cosas, pues un despapaye también, así como decíamos allá en Michoacán. Puede decir, cuando una persona no tiene ropa, ¿cómo le dicen? En Sinaloa les dicen ¿cómo? Vichi. Vichi, ¿sabes? Acá nomás encuerado. Está encuerado. ¿Y allá no dicen encuerado? No, decimos está vichi. ¿Viste? Y ya ves, cuando dicen chido, yo oigo que de Sinaloa dicen chilo. Chilo. Chilo, ¿ah? Ajá. Y así le decían a mi tío, chilo. Don Chilo. Se llamaba Basilio. Entre chilo. Entre chilo. Sí. De este, y pa' el coito decimos coger o culiar. ¿Ustedes cómo dicen? Pues yo no he dicho eso todavía, pero yo no lo digo nomás. Por decir, culiar en Monterrey no es lo mismo que en Culiacán. ¿En Culiacán? Culiar es como asustarte, algo así, ¿no? Ajá. Ah, ese güey se culió. Y es como, ah, ese güey se desató. ¿Y por qué cada quien tiene su sonda? Vale, debería ser todo igual, todos parejitos. ¿Y quién verga nos dijo? A ver, ustedes van a decir esto, ustedes van a decir esto. Es que no lo he puesto a pensar. O sea, ¿pa' qué tanto de madre? ¿Para qué tanto? Todo igual y llámonos. ¿Verdad? El sin ropa es encuerado. Así es. Y nomás se hubiera hablado. No, que vi. No, encuerado. Y nomás se hubiera hablado un idioma y ya. Y ya. ¿Para qué tanto de madre? ¿Para qué tanto? ¿Para qué se van a quebrar la cabeza los chinos en aprender 20 idiomas? Que porque tengo que, para trabajo tengo que saber inglés y no, no. O sea, todos parejitos para que todos tuvieran las mismas oportunidades. Chinada, pinche chingada. ¿Qué plática da? La vez les puse por Instagram que me pusieran preguntas para mi amigo José Torres. Y esto fue lo que la gente preguntó. Ahí te va, José. A ver. Dice. Soy compa Roche. El compa Roche es un youtuber de Eculecán. Dice. ¿Cuándo colaboración con los tucanes de Tijuana? No, yo creo que nunca. No creo que me hagan caso, Ale. ¿Qué? ¿Puede pasar, güey? Pues si pasa, pues yo le voy a entrar. Pero yo digo que no puede pasar o que ¿cuándo? Porque yo no te voy a decir, ay, algún día me siento chingón. No, mejor me siento menos. Para que el día que dé el golpe, que solito. ¿Te gusta la música de los tucanes? ¿Cómo no? Me hacen chingos de rolas de ellos. Sí, sí, sí. Las cumbias me encantan. Espejeando, La Chona, El Tucanazo, Mundo de Amor. Un montón de canciones. Desde chico, escuchaba. Estrada Giovanni. Dice. ¿Cómo surgió la idea de irse para otro lado? No fue. Pues los de Grupo Razón me invitaban, no más. No fue una idea que yo tuviera. Me llamaron. ¿Te quieres venir? En cuanto me hablaron. Vámonos. Al instante. ¿Qué iba a hacer ahí? ¿Y cómo cruzaste para acá, güey? Por el cerro, güey. Hasta culero, ¿no? Sí. ¿Cuántos días? No, no te escuchaste esa plática ahí con don Pepe. Ahí la platicamos. Y salieron un madral de TikTok, güey. No es a madre. Porque yo iba arriba en la troquilla, güey. Arriba en una suburbana echándoles aguas, güey. Con todo el pedo. Yo era más tucha. Pues adentro íbamos como 30. Y aquel que me están quebrando el pie, que me duele la mano, llorando y gritando. Y yo acá arriba bien cómodo, agarrando airecito. Sí. ¿Cómo, güey? Te lo juro, güey. Estaba bien chido eso. Pero bien bronceado, güey. Son historias y son este, ¿cómo se les llama? Vivencias. Vivencias bien chido. No, yo quisiera... O sea, volver a pasar por esa cosa a mí no fue algo malo para mí. Fue algo chido. José, que te hicieran una película, güey. ¿Que me hicieron? Que te hicieran una película de algún director. Que te estuviera bien chingón. Ya varios, ya varios. Ya me han hablado varios para hacer películas. Pero no... Sí. O sea, no sé si me hablaron de una compañía bien chingón o algo. Pero no sabes si es película de acción o... No, la película mía tiene que ser triste, güey. Sí. Desde el morrillo a aquel trabajando, güey. Cruzando para acá y todo el pedo. Todo lo que hacía el morrillo vendiendo flores y todo. Y trabajando en las cantinas, cobrando y todo ese pedo. Pero inspiracional, güey. Yo pienso que esa hubiera estado bien chingona. La miras tú y muchos se van a identificar a eso. Cuando andas cruzando para acá, todo el pedo y... No, tú bien chido, todo el show. Pero yo creo que todos tenemos historias así, ¿no? Sí, güey. Así desde chiquillos. Dice, paus y un bajo latinamente, dice, super fan, lo amo. Ah. Así dice. ¿Un vato, güey? No. Una paulina se llama. Oh, paulina, no. Pues gracias, no. Se siente chingón cuando te dicen así. Dice, ¿has visto los tiktos de un camarada que se llama Chemanimals? Es un veterinario que le ha comido a unos tigritos, a unos jaguares. Es de ahí a Culiacán. Dice que si le puedes mandar un saludo, Chemanimals. Chemanimals. Ok, saludito. Chemanimals, un abrazo por allá hasta Culiacán, Sena Noa. Dice, Luis, ¿estaría dispuesto a rendirse un... Ah, no, qué pendejo. ¿Estaría dispuesto a realizarse un estudio psicológico porque tiene tendencia de acuerdo a su actitud? ¿Qué? ¿Que si estarías dispuesto a hacerte un estudio psicológico? Pues yo creo que el estudio se lo voy a hacer a ellos. Porque ellos son los locos, güey. A mí me está yendo bien. Y si estuviera loco, pues quiero estar más loco, cabrón. Si de eso se trata, va. Ah, ¿cómo no? Dice... Dice que cuenta la historia de su hijo. De mi hija. Ah, hija. No quiero entrar en ese caso porque hay papeleo, hay un desmadre. Que no puedo, no puedo meterme, no me conviene, ¿para qué me voy a enredar? O sea, mientras yo esté derechito y bien ahí, todo está bien. No sabía yo que tenía sentido. Mientras yo no tenga ningún problema con eso, la gente puede hacer y deshacer y decir todo lo que quiera. Que es un mal padre, que no le da dinero. Todo lo pueden decir, se vale de todo. La gente puede evitar hacer o deshacer lo que quiera. Y con que yo esté tranquilo acá en mi corazón y sé lo que hago. Yo amo a los niños, amo a las niñas. A mi sobrinito lo quiero bastante. Lo quiero como si fuera mi hijo. Porque él está ahí conmigo, ¿sí me entiendes? Yo no puedo querer a alguien que no está conmigo o que no conozco o que no me he encariñado con él o algo. Que no hay ese acercamiento. Pero yo te puedo decir y se lo digo a la gente que habla mal ahí. Y con eso te lo digo y se les tapa el hocico bien tapado. Porque yo a los niños los quiero muchísimo. Yo a mi sobrinito, carajo. Me le arrimo a él y le digo tantas cositas a los oídos. Le digo, ¿sabes qué? Te quiero un chingo y te amo. Le digo, y nunca te voy a golpear, nunca te voy a gritar yo. Todo eso se lo digo bien clarito en el oído para que se le quede bien grabado a él. Porque yo he escuchado que a veces le gritan allí o le dicen una cosita y él llora. Yo lo llamo y solito, sin que nadie me escuche, yo le empiezo a decir en su oído. Y si vieras que no se me despega ni siquiera un segundo. Porque sienten y saben quién los va a tratar bien. Se les queda todo grabado. No, vamos, salemos al mismo tiempo. Yo y las muchachas vamos a jugar fútbol, vamos a hacer algo. Y luego, luego está brincando que ya quiere ir con el tío Torres. Me dice el tío Torres. Y vamos al mismo tiempo porque su papá juega conmigo. Y pues ya le van a poner la silla a ella. Y llora porque él no se quiere ir con su papá. Y poquito tiempo tiene conmigo. Como dos meses. Y no me sueltan ni porque lo trato bien bonito. O sea, la neta yo hasta le dije a mi hermano. Dile a tal persona que yo no quiero en mi casa que me lo vayan a maltratar o me le van a decir algo. Porque yo me voy a enojar. Se lo dije. Y pues yo siento feo que su mamá a veces... Estimas mucho al niño, pues. Pues yo pienso que a todos los niños. Todos los niñitos que se rimen a mí o que yo tenga la oportunidad de acercarme a ellos o tratarlos. Me voy a encariñar bien rápido. Es igual que cuando estoy con una novia. Igualito. Me clavo así rápido. Me encariño en chinga. Por eso no. Te entregas, te entregas. Por eso ando muy lejos de eso yo. Ya lloré, ya sufrí, ya batallé, ya les rogué. Y me mandaban a la chinga. O sea, ahora, pues, mejor así tranquilito. Le damos a la música, a sacar billetes. ¿Pero eres enamorado o no? ¿Cómo enamorado? O sea, que... Viejero más bien, ¿no? Sí, viejero. Me encantan las muchachas. Me encantan. Las amo. Quisiera tener aquí unas tres, cuatro para mí solito, pero no se puede porque pues hay que sacar... No te va a alcanzar. Hay que sacar trabajo, güey. Hay que sacar billetes. Eso es lo que más amo de mí. Ni que me paro día a día, andamos buscando billetes. Eso es lo que me gusta. Me sacar billetes. No por ambicioso ni por... No, porque no quiero batallar. No quiero andar debiendo ni nada de eso. Quiero tener todo bien. Billetes. Sí. Dice... ¿Para cuándo regresa, primo? ¿Para dónde? Pues no sé. A.0104. ¿Para cuándo regresa? Dice, ¿cuánto gana al mes? Ay, papel. Y eso también lo quiero saber yo. Ay, vale, yo quisiera decírselo a la gente, pero nos quieren hacer tanto daño sin saber cuánto gano, nomás por la pura finta que se dan cuando me compro una casa, un carro y algo y ya me quieren hacer daño. Si les digo cuánto gano, se vuelve loco todo el mundo. No, mejor, mejor me quedo tranquilito. Mejor hay que, hay que se lo calculen ellos y que vayan viendo si compro otras casitas, si compro otros carritos y si ven que valen mucho, pues hay que saquen cuentas ellos más o menos que digan, si esta casa le costó un millón y aquel carro le costó medio millón y así, no creo que se haya quedado sin nada ahorita. Ha de tener otros cuantos milloncillos. Mejor que se la queden así pensando, que le echen matemática. Que comenten, que comenten. Yo pienso que la gente es abusada, así le pueden atinar más o menos. Que comenten ahí. Sí, que comenten ahí más o menos cuánto. Fierro. Y ya si le atinan ahí, pues ahí contestamos, nosotros le decimos ahí. Dice Efraín Corrales, punto 25, dice, ¿por qué no ayuda a su mamá como lo hace con otra gente? Porque ellos no ven si la ayudo o no. ¿Cómo van a saber ellos? A mi mamá no le falta nada. Ok. ¿Tu mamá vive allá? En México, sí, allá están mis hermanas y pues ellas se encargan ahí. Mis hermanos son los que le depositan el dinero, mi Chuma y Juan. Ellos cada semanita. Ey, mi mamá le falta comida, mi mamá le faltan changletas, mi mamá le falta aquello. ¿Qué onda? ¿Cuánto le mandamos? Ahí te va. ¿Y entre todos le mandan? Sí, pero yo no puedo mandarle bastante dinero. No podemos por problemas que ella tiene, pero le mandamos que no le falte su casa. Su comida, nada, todo, todo. Lo que ella pida, lo que a ella le falte, el día de las madres, todo, siempre va a tener. Sería injusto, cabrón, que la que te dé la vida, o sea, no le manden ni siquiera un pesito, o sea. Y la gente lo inventa, güey, o sea. No a manos llenas por las cuestiones que dice tus familiares. Por cosas que no se pueden decir a ellas, ¿me entiendes? Y la gente a fuerzas quiere voltear y hacer ver que yo no ayudo a aquel, que yo no ayudo. ¿Por qué quieren hacerle creer a la gente que yo soy malo, güey? ¿Por qué? No eres malo, güey, ir a tu madre. Pero ¿por qué quieren eso? Me pregunto yo. O sea, si quieren verme malo, pues mejor díganme, José, ¿por qué no te das un tiro? Y me pego un tiro, pero con resistor corriente, pues está, cabrón. Nomás me lo pego así y ya. Nicolás dice, ¿qué hace con tanta fama? Pues no se puede ni disfrutarla porque andamos trabajando, andamos trabajando, este, bien ocupados cada día. Ni dinero, ni fama, nada, no, 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 no podemos. Yo quisiera ir a gastarme un chingo de feira ahorita y irme a divertir allá a Disneyland, a aquellos lados. Pero aquí ando contigo ahorita y mañana pues también voy a chambear. Y ayer pues me vine aquí con Jimmy, o sea, tenemos ya bien ocupado todo. Dice Antonio, ¿cómo le hace para ganar en los casinos? ¿Cómo le hago para ganar en los casinos? Pues para mí la táctica que a mí me funcionaba, mi pensar, jugar de mucho. Jugar de mucho. Si le apuestas de 50 centavos de a un dólar, nunca vas a ganar. Y si ganas, vas a ganar 100, 200, 300 y ya. Pero si le apuestas de mucho, le vas a pegar dos, tres golpesones que cuando te dé, pues te vas a llevar buen premio. Pero si juegas de mucho, también puedes perder mucho. Pero yo cuando pierdo poquito y miro que no me da, yo me quito, al instantáneo. Yo no soy tarugo para perder. Si sé que me va a ganar, mejor me quito. Si me da primerito al entrar, quiere decir que de ahí soy. Ah, bueno. Y le sigo. Dice, I am IM-Ivan, dice, ¿por qué había dicho que nunca iba a trabajar con el Jimmy y ahí anda? Ahí te va, buena pregunta y se la contesto como debe ser. O sea, no quería trabajar con él porque yo siempre he tenido piensos de yo tener mi empresa, yo tener mis propias cosas. ¿Y por qué? Porque las puedo. Y porque también quiero sentirme que digan, pinche José, sí, mira cómo lo está logrando. O sea, quiero sentirme bien en ese aspecto. Pero si Rancho Humilde me ofrece algo bueno y me dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a quitar aquello, ni aquello, ni aquello. Yo quiero ayudarte aquí y así, así. Y vamos a hacer esto y vamos a firmar aquí y así. Y si a mí me conviene, pues le voy a entrar. Hablando se entiende uno. Como dices tú, ¿no estás peleado con el dinero? No, queremos dinero y pues si nos conviene. Pero si yo dije en algún caso que no, es porque pues yo pensaba cosas diferentes, que aquel me va a quitar esto y aquello. No, pero ya hablando se entiende y si me conviene, pues yo aquí, aquí andamos. Dice esta, dice, con esta cerramos. ¿Qué se siente ser la burla del regional mexicano? Ok, yo siento muy bonito y siento muy feliz de que hablen de mí. Porque cada burla que me hagan, cada crítica que me hagan, yo gano bastante dinero. Y lo digo bastante dinero porque así como ellos se burlan de mí, yo digo bastante dinero. Pero yo no me estoy burlando, yo estoy diciendo la realidad. Entonces, entre más hablen de mí, más fama me dan. Entre más me menciones, más algoritmo tengo. Entre más digas José Torres, entre más fotos y caras subas al internet de José Torres, más Facebook, YouTube, TikTok, todas las plataformas van a poner en alto esa cara, esa imagen, ese perfil y me va a ayudar al máximo. Me va a estar dando dinero cada rato. Entonces, yo prefiero ser la burla y prefiero ser la burla que me critiquen y todo. Pero vivir feliz, pagar mis rentas, tener mis casas, mis carros y tener dinero para no poder estresarme, que no tengo que pararme tempranititito, arrajármela y pues andar todo estresado para andar consiguiendo dinero para pagar mis billes. Yo prefiero que digan y inventen y se enreden allá ellos solitos. Y yo acá disfrutando al máximo. Yo prefiero eso. A gusto. Yo prefiero que hablen y que digan de mí. Yo creo que si les preguntas allá a muchos, tú quisieras que hablaran de ti al máximo y te doy un millón o tres o cuatro o veinte millones de dólares, te van a decir que sí, yo creo. Ah, bueno. Nadie está peleando el dinero. Sí. Pues está bien, José. La neta, muy contento. Esta plática que tuvimos me gustó, ¿eh? No salimos de contra, pero te gustó porque fue algo diferente. Fue algo diferente. Algo raro. Fue algo diferente. Está chilo, la neta. Algo raro. Y van a salir muchos clips ahí. Eso es lo bueno. Que salgan. Sí, sí, sí. Que salgan. Y cuando quieras hacemos otras preguntas y nos desviamos hasta la luna, hasta Marte, hasta China, Japón y sacamos todo lo que tengamos que sacar. Me gustó esa frase, nos desviamos hasta Marte. Ya te llamas, andas amando. Pues ya te llamaba desde antes, nomás que te dame cuenta. José, ¿algo que quieres agregar? ¿Algo que quieras decirle? ¿Algún mensaje al regional mexicano? ¿Algún mensaje bueno a la audiencia tuya, a mi audiencia? Ok, pues un mensaje bueno, positivo y a la gente que crea en mí, que crean en lo bueno, pues que le echen ganas, vale, porque si trabajas, te va a ir bien. Al que trabaja, le va bien. Al huevón, al que está sentado ahí nomás echándose una caguamita ahí abajo de la maca, yo pienso que ahí no te va a caer el oro ni las buenas oportunidades. Yo pienso que tienes que rajártela, hay que cansarnos, hay que salir a buscar la papa, a buscar el éxito y lo vas a encontrar y yo de todo corazón y de mi parte yo les deseo que les vaya bien, porque la suerte y esto de las oportunidades está dando vueltas y si las aprovechas te va a tocar a ti. Aprovechala y cuando te toque no la dejes ir, no la dejes ir, ni la pienses, ni te esperes ni siquiera dos, tres días. Aprovechala así como viene y te va a ir bien. José, pues muchísimas gracias por darte el tiempo, porque lo más valioso que tenemos del ser humano es el tiempo. Gracias, el tiempo vale oro, como lo dijimos y gracias. Y muchas gracias por estar aquí conmigo, te deseo todo el éxito del mundo, que sigan habiendo más éxitos y arrieros somos y en el camino andamos. Gracias, igualmente para ti, que te vaya bien, vale, y mucha suerte aquí con los podcast y que te apoyen un chingo, porque al que trabaja le va a ir bien y si te la estás rajando, que te vaya bien. Y andamos haciendo música, capaz si algún día cruzamos ahí. Te va a ir bien, te va a ir bien, cómo no, y ahí vamos a estar. Una colaboración con José Torres. Ahí vamos a estar y la vamos a hacer, vas a ver si no. La cumbia de la hamburguesa. La cumbia de la hamburguesa. José, pues muchísimas gracias. Si mi podcast fuera un libro, hoy termino un capítulo. A toda la raza que nos está viendo, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Sobre todo, suscríbanse aquí al canal de YouTube. Se los suplico porque queremos llegar a la placa del millón en YouTube. Así es de que muchísimas gracias que te quedaste tú hasta el final. Pues muchísimas gracias. Y José, recuerda que esta fue una plática acá entre nos. Con el ojo.